Anuel AA inicia proceso legal contra Yailin por la custodia de Cataleya. El propio Anuel AA habló sobre la lucha que inició para recuperar tiempo junto a la hija que tuvo con Yailin. Aunque el matrimonio de Anuel AA y Yailin la más viral duró menos de un año, este tiempo fue suficiente para que la pareja tuviera una hija, Cataleya, que nació en marzo del 2023. Como la pequeña llegó al mundo cuando sus padres ya estaban separados, nunca comparte con su papá y estos 10 meses los ha vivido en custodia de la cantante dominicana, sin embargo parece que todo esto va a cambiar. Anuel AA va por la custodia de la hija que tuvo con Yailin. Por medio de una entrevista que concedió, el reggaetonero dijo que inició un proceso legal para que la pequeña Cataleya también pase tiempo a su lado como lo dicta la ley. Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. Gracias a Dios mi vida y el estilo con el que la llevaba me cambió. Ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor, comentó el boricua de 31 años. Esta situación es algo bien delicada. Yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también, agregó Anuel AA, quien es cuestionado por permitir que su hija sea testigo de las fuertes peleas de pareja que Yailin sostiene con Tekashi Siknai. ¿Pero qué ha dicho Yailin sobre compartir la paternidad de Cataleya con Anuel AA? Aunque todavía no se conoce una respuesta oficial por parte de la intérprete Chivirica, en otros momentos la artista sí ha hablado sobre el rol de padre que cumple su antigua pareja. De acuerdo con lo expuesto por la joven de 21 años, su exesposo permanece ausente en la crianza de la pequeña Cataleya, quien pasa más tiempo con Siknai que al lado de su verdadero padre. Mi hija está mejor que todo el mundo. Cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, yo no vi a nadie. Ni él mismo apareció. Ese ni sabe cuánto es que caza a su hija como para estar diciendo que está mejor con él. No está mejor con nadie que no sea conmigo porque fui yo quien la parió. Fue la respuesta de Yailin a través de sus redes sociales ante las críticas que recibió por tener problemas de violencia doméstica en la misma casa donde está su hija Cataleya. ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que Yailin debe compartir la custodia con Anuel AA? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.